Ay mis amigos, ahí les voy, sufro, sufro con la cruz Hoy les voy a describir antes de poder morir a los que quieran oír Qué espantosa es una cruda Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, das aliento de dragón Se te quema la garganta y por si eso fuera poco, sé tu vieja y te regaña Ahora viejo barrigón, ya perdiste la vergüenza, ahora quieres depilón Que te cubre yo la panza, te urgellate un menudito, si no estamos en monanza Todo te luchas de alcohol, la quincena no me alcanza Eso dice la vieja Ay diosito, si borracho te ofendí En la cruda mesa les voy viendo Mis hermanos yo conozco todos los resumideros de México y México de todas partes Sigan mi consejo, ahí les voy, fíjense bien, ahí les voy Yo les quiero sugerir, si se quieren divertir, una que otra pulquería Pa' que salga más barato Sigan mi consejo Cuando más picado estoy, voy a los siete compadres, a los sabios sin estudios A las glorias de Gaona, al hija de los apaches Y además mencionaré una de mucho plumaje Que por cierto ya cerraron, pues había libertinaje Y se activan muchas roras, pero eran muy ponedoras La pulquería se llamaba, me acuerdo, me acuerdo Las licuadoras, había pleito todas horas Un relajo aquel que bonito se volvía Pero ay, ay, ay Ay diosito, si borracho te ofendí En la cruda mesa les voy viendo Ay, mis cuates Ay, pero yo sé un consejo Ustedes enójense a la vieja y fíjense los resultados Fíjense, ahí voy Consejo sano, consejo fuerte Oigan cuates, por favor Pónganme mucha atención Cuando falten a su casa Píntense un gran moreto Háganse los enojados Échenle culpa a la poli Dense dos o tres criatazos En medio de las fijadas Que se vean muy maltratados Pa' que la vieja se apure Si le hablan del corazón Les diga, papacito Perdóname ya el cordón Al cabón nada me importa Yo le haré la bandería Ya enviaré de noche y día Pero no te vayas mi alma No dejes a tu viejita Ya me haré toda la vida Porque me haces muy feliz Eres lo mejor del mundo Para eso de los amores, papacito Aunque siempre date duro Todo me sale a melón Pero viejo te lo pido Te lo pido, por favor Papacito de mi vida Por piedad Soy tu vieja Siguete emborrachando Se lo dije Yo gané Adiós 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 Gracias.